El maquillaje simplemente te cubre, eso era ayer, pero un maquillaje que suaviza las líneas de expresión, eso es hoy. Eso es el nuevo Visible Lift de L'Oreal. La magia es el Pro Retinol A en un maquillaje. Así es como realmente cubre esas pequeñas líneas de expresión. Realmente ayuda a desaparecerlas. Nuevo L'Oreal Visible Lift, tan nuevo que cuando me maquillo, los años no regresan. Ahora, esto es Visible Lift. Puedo verlo, puedo sentirlo y yo lo valgo. ¡Gracias!